Ya ve que yo le dije, Poblito, no tengo para llevar a la ERA. Y me dijo usted, ayuda, no, amigo, Yuba, me dijo, y... Bueno, mire, yo estoy trabajando con usted, y yo, bueno, que sea por poquito, por poquito de esperanza mía. No sabiendo que ya no había mucho trabajo. Y usted nos hizo un favor de prestando ese dinero para llevarla, y ahorita, con ese dinero que nos están dando, vamos a agarrar para la medicina, y para pagarle lo que usted, en el mejor momento, no nos abandonó, no nos prestó el dinero. Pablo, también, es un dinero que a usted le ha costado sacrificio, andar volteando, trabajo, todo eso. Entonces, estoy muy agradecido con ustedes, madre, porque nunca me han dejado, por decir así, con esa necesidad, por lo mejor, necesitamos dinero, usted me presta. Entonces, aquí delante de, como digo, delante de todos, yo, pues, hay que pagarle, Pablo, porque usted necesita 60 centavos también. Primeramente, Dios. Bueno, yo le dije, si hay alguna ayuda, pues, se va a reembolsar, y yo, y si no, pues, pues, no, bueno, pero, porque no, no va a haber, pues, que, pues, no le voy a cobrar a ellos también, si no tienen, va. Pero, si de ustedes sale eso, pues. Sí, favorito, es que estamos muy agradecidos con usted, con Doña Madre, con todas las personas que nos han apoyado. Porque imagínese, si no fuera por las personas que Dios les toca su corazón, no estuviera este dinero en nuestras manos. Y si no fuera por Dios y su buena bondad con usted y Doña Madre, de decir, bueno, ahí está el dinero, sin ninguna disconfianza, porque fueran otras personas, uno va con otras personas y uno dice, empréstame. Este, lo primero que le dice, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuánto de dinero con intereses? Y usted lo está haciendo de buen corazón, Pablo, es un gesto de amor que usted tiene a nosotros. El primero se le cuenta en todas sus penas y no hace un favor. Ajá, entonces nosotros, le voy a contar el dinero, Pablito, ¿cuánto le vamos a beber? ¿Lo aguanta? Nos vamos a comer, hoy acá un perro, ¿cómo más? Ahí está cerquita, ahí un pocaje. Este, le voy a contar, Pablito. ¿Cuánto me ha dicho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, falta uno, once. Donde ahí está, muchos intereses, muchos intereses. Yo ya me quería quedar como uno más, todo diez. Yo ya como así lo estaba viendo. Y ya como que sí, se falta. Bueno, pues, muchas gracias entonces ahí a estas tres lindas personas que mandaron esta ayuda. Les agradezco muchísimo también porque, bueno, si ellos han cancelado, pues, ahí siempre les queda para que compren el tratamiento, no sé qué es lo que hay que hacer con él. Hay que comprarle las vitaminas y unos antibióticos todavía. Y el resto de dinero que quede va a quedar para nuevamente la otra consulta que el doctor nos dijo, que la tenía que ver cómo iba con las vitaminas. Y, este, si va mejorando la anemia, porque como tiene anemia severa, entonces ya con todos los juguitos que se le hacen de remolacha y de hierbas, chalditos así también se le dan, entonces, ella va a ir recolombrando fuerzas. Primeramente Dios, ya ella va a estar bien. Las personas decían, Corina, de que ven bien pálida, doña Eri. Sí, bastante. Bastante. Y eso es, como tú dijiste, es peligroso, ¿verdad? Porque así como está ya, pues, cualquier rato se puede hasta desmayar. Y no, anoche. Es que le agarra mucho un corazón. Ajá. Como que se le acelera demasiado. Y ella pierde fuerza ella por rato. Ya no duerme. Una a la mañana está sentada. Dicen que las personas con anemia pierden hasta la sensibilidad de caminar. Y por ahí me dijo el doctor que está propenso a un paro cardíaco por lo mismo. Mucha debilidad. Y también de que, como ella dice que tiene puntos de leucemia, porque ella tiene muy avanzada la anemia. Entonces, cada vez a día, mi hija me dijo el doctor que no, que no está todavía cerca de que. No le pegue esa enfermedad, me dijo. Entonces, hay que darle gracias a Dios que todavía la transmite a tiempo, me dijo. Y con esas vitaminas se va a recuperar. Muy pronto la vas a ver como de 15 años, ¿no? Gracias, yo ojalá. Bueno, también creo que doña Eva quiere agradecerles ahí, pues aproveché ahí, doña Eva. Que el Señor me las bendiga a las hermanas que me han apoyado. A todos los suscriptores, por sus comentarios, por sus ayudas, por la ayuda de mi casa, por la ayuda de mi medicina. Gracias, hermanos. Por todo, les agradezco muchísimo. Estoy muy agradecida. No tengo cómo pagárselos, pero Dios se los va a pagar el ciento por uno. Y de verdad que no tengo palabras como agradecerles, porque de verdad de que no hay cómo agradecerles, no hay cómo pagarles los favores que me han hecho. Gracias, les agradezco mucho y que el Señor me las bendiga y que Dios les eche su bendición. Bueno, entonces, miren, quiero mostrarles cómo quedó eso. Es como me gusta este trabajo. Y pero el otro día, pues, tenía la tabla aquí. De aquí lo que falta, yo, como les dije, nuestra repelladita, ¿no? ¿Qué repellar? Sí, sobró monocapa o cemento, qué lindo, su remolinera ahí para que se mire más bonito. Porque le quedó bien grande el boletín. Chulo. Está bonito. Ahí se le puede poner hasta una llavecita con agua. Ajá. Así, para que tenga. Aquí arriba. Ajá. Bueno, pues, entonces, así estamos acá. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo ahí? Bien. Bueno, hoy sí vamos a sacar el otro cuaderno. Este cuaderno es de notas de construcción. Aquí tengo todos los casos que llevamos. Gracias a Dios, pues. Tenemos varios casos y a veces le digo yo a María, hay cosas que se me olvidan. Bueno, incluso ayer, miren qué pasó. Hoy tenía que ir a regar tierra a Don Chico, Don Giovanni, el nieto de Doña Goyita y Zaira allá. Y les pagué hasta el día de ayer, que era viernes. Y como me llevé en el carro a un chico, me dice, Don Chico, Pablo, entonces solito yo voy a ir a regar tierra mañana. No, no, le dije, no, ya le dije que con Don Giovanni. Pero si no, usted le dijo a Giovanni ahorita que hasta lunes, pues, por eso le pagó hasta hoy. Híjole, de veras, vale, miren. Entonces le digo, se me escapó un chico, vaya a decirle, si no se va a comprometer en otro lado, miren. Vaya, miren, pues eso pensé yo. Pero yo le digo allá, a veces, pues, no es que uno quiera, sino que hay varios compromisos. Y a veces da tristeza y a veces cólera también, porque hay personas que son beneficiadas y no lo saben agradecer. Al día de ayer tuve un pequeño inconveniente, ahí saluditos a Señor Redensí, Dios la bendiga, hermano Tony Rodríguez. Y voy a decir esto acá, de que nosotros hacemos las cosas tan como ustedes lo piden. Si en esta casa ustedes hubieran dicho, Pablo, yo retiro mi remesa que mandé para la casa de Don Giovanni y hágame favor de ir a dejarlo para Doña Goita. Yo lo voy a hacer porque es una orden que ustedes me dan, Señor. Y ayer, ¿se acuerdan ustedes del caso de la casa de Glendi? Miren qué pasó. Yo fui muy específico en decir qué es lo que íbamos a hacer con el dinero. La hermana Redensí y ella dijo, pues, se va a desviar para la casa de Doña Chusita. Porque ya que ustedes no van a llevar el proyecto, pues, yo desvío mi ayuda. Bueno, Tony Rodríguez, lo mismo. Bueno, Pablo, déjole más prioridad a Doña Chusita porque si no va a haber nada allá, pues, utilicémoslo aquí. Pero que se utilicen Doña Chusita, está bien. ¿Por qué pasó ayer? Ayer me llamaron de ahí, el papá y estos muchachos, diciéndome que entregara todo el dinero, que eran 15 mil quetzales. Yo, como yo siempre costumbre, primero escucho todo lo que me dicen, después ya voy yo. Y usted entregó solo lo que Juan Carlos mandó. Miren, pues, Don Julano le dije, de todas maneras, usted no ha estado en los videos. Y hay razón, porque usted no sabe las explicaciones que yo he dicho en los videos. Y fue claro cuando vine a contarle los 6 mil 500 aquí a su hija, se los entregue en su mano. Fueron las ayudas que él mandó, porque él dijo que lo entregara. Pero las otras ayudas las destinaron a otros proyectos, no para aquí. No, pero si la ayuda ya era para aquí, pues, era para acá. ¿Por qué lo cambiaron? Como le vuelvo a repetir, y ya le puse un audio que me mandó el hermano Tony, donde él autorizaba ese cambio de planes. No, yo no sé, que no sé qué, que no sé cuál. Luego, gracias a nuestra amiga Redensin, pues, ahí está el otro. Mírele. Sí, se quedó bien molesto. Y lo que más me dolió, que me dijo, bueno, pues, con usted, aquí se termina la amistad. Con usted ya no más, amistad aquí, por favor, ya no. Y me dio tristeza, ¿saben por qué? Porque a través del canal, así es Guatemala, conocieron a su hija, Glendi. Ahí se conoció. Y a través de los videos, recibieron las ayudas que ellos estuvieron recibiendo, de los que ahora, pues, van a ser familiares de ellos. Y si no fuera por el canal, pues, nunca hubieran conocido a su hija, nunca hubieran recibido nada. Al final terminamos así. Y me decían, pero yo me enteré que usted, Doña Cata reclamó la ayuda que tenían ustedes de Doña Cata hace varios meses. Y usted se lo entregó, sí, a Doña Cata se lo entregó, porque los suscriptores lo dijeron, Pablo, entrégueselo, porque me da lástima por los hijos que están así especiales, que no pueden. De lo contrario, si fuera por ella, yo retirarla también la ayuda, pero lo voy a hacer por los muchachos. Y así fue como entregamos las ayudas de Doña Cata, que ya no hubo casa, ya no hubo nada. Pero hubo alguien que dijo, no, Mari, yo no quiero que le den ese dinero a esa señora, no le agradezco, sí, le lléveselo a otra parte. Y así. Por eso que los videos son evidencia, ¿verdad? Donde aclaramos bien las cosas, pero lo que sí me duele es que después de un buen servicio, un mal pago. Y venía un poco decepcionado ayer, le digo, Mari, a veces me dan ganas de ya no continuar, digo yo. No sé, a veces uno sale así, deja todo en la casa. O sea, ha venido que a los niños les pase algo, o se golpeen, o algo, y uno no está a la par de ellos para verlos. Y la gente, desgraciadamente, no todos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no agradece las cosas, ¿verdad? Pero bueno, les cuento eso ahí, porque te voy a pasar al siguiente paso acá en este lugar.